Tuvimos la segunda reunión organizativa de la edición número 31 2018 de los Juegos Deportivos Interfacultades. Por segundo año consecutivo se hace de manera diferenciada en lo que se refiere a los internos en el primer cuatrimestre para realizarse el torneo fase final en el segundo cuatrimestre. Ya hemos definido las fechas que va a ser el día 26, el jueves 26 a las 11 horas se cierra la inscripción y se hacen los sorteos correspondientes para ya la semana siguiente a partir del 2 de mayo dar inicio a la competencia propiamente hecha. Nosotros tenemos previsto que para los torneos internos van a ser direccionados hacia el fútbol 11, el fútbol de salón, tanto en masculino como en femenino, y el caso del básquetbol y el voley también en ambas ramas, tanto masculino como femenino. Todos los centros de estudiantes ya tienen la respectiva papelería en lo que se refiere a las planillas de inscripción. Entonces todos los interesados tienen que pasar por sus centros, retirar las planillas de inscripción, llenarlas convenientemente, pagar el seguro en la dirección de deporte, que va a estar abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 20 horas, y de esa manera ya con esa planilla llevarla nuevamente al centro de estudiantes o bien dejarlas acá en la dirección de deportes y ya están habilitados a participar en la competencia. Y sí es bien importante también destacar, que aparte de tener el seguro pago que es imprescindible, que un delegado o un representante de cada uno de los equipos inscriptos concurran a la reunión de sorteo del FICTUR para que de esa manera no haya ningún problema en la organización. Para aquellas personas que quieren participar de disciplinas individuales, que no necesitan instancia interna, ¿se deben inscribir ahora o hay que esperar el segundo cuatrimestre? No, no hace falta. De cualquier manera, si se quieren inscribir no hay ningún problema. Pero no hace falta que lo hagan ahora, puesto que en el segundo cuatrimestre va a haber una nueva apertura de inscripciones ya para la instancia en fase final donde van a estar todos los deportes ya en condiciones de inscripción.